Es para mí un gusto poder saludarlos este día y darles la bienvenida al gobierno que hoy represento, con la plena confianza de saber que ustedes, al igual que yo, se sientan orgullosos de trabajar como servidores públicos a favor de todos los honorenses. Nuestra labor a partir de hoy está destinada a servir y responder a las necesidades de nuestra gente, con valores, orden, justicia, honestidad y transparencia para lograr vivir en un verdadero estado de derecho que permita dar calidad de vida a nuestra sociedad. Los invito a colaborar, todos unidos por nuestro estado, para hacer realmente un gobierno diferente, cercano y al servicio de la gente. Hacer un gobierno comprometido y encaminado siempre a salir adelante. A partir de ahora, cualquiera que sea tu función dentro del servicio debe ser realizada con respeto, sencillez y calidad, teniendo siempre presente la responsabilidad y la dignidad que da al ser un servidor público. Bienvenidos a formar parte de este gobierno. No olviden que tienen un compromiso con ustedes, con Sonora y con México. Muchas gracias y a seguir trabajando juntos, porque unidos logramos más. ¡Gracias!